¡Ay, Sabrina! Después de clases vamos al centro comercial. Ahora, ¿qué vas a comprar? ¡Ay, es que vi una chamarra que le vendría muy bien a Adrián! ¿Para Adrián? Sí, es que combina perfectamente con una que tengo yo. ¿No es demasiado? ¡Ay, para Adriáncito nada es demasiado! Si tú lo dices, mira, mira quién viene por ahí. Estuvo difícil la tarea, pero... ¡Adrián! Ah, hola, Chloe. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Por qué hizo eso? ¡Ay, algún día Adrián me tiene que hacer caso! ¡Adrián tiene que ser mi novio! ¿Cómo le hago para que Adrián me quiera? ¿Y si me cambio de look? ¡Ay, no, no, no! ¿Qué hago? ¿Qué hago? Hemos sido amigos por tanto tiempo. No debería de ser difícil de adivinarlos. No debería de ver las cosas desde afuera. ¡Ay, ya sé! Tengo la persona ideal que siempre está fuera de todas las situaciones. ¿Sabrina? Hola, necesito de tu ayuda. ¡Es urgente! ¡Me estoy muriendo de la frustración! ¡No! No es la tarea. ¡Ash! Es algo más importante. ¡Se trata de Edwin! ¿Cómo que otra vez? ¡Ay, estoy desesperada y tú vas a ayudarme! ¡Estoy triste! Y a la vez enojada. Porque Adrián no me hace caso. ¡Ay, no! ¿Que una tía tuya qué? ¡No me cuentes tus cosas personales! Espera. ¿Qué? ¿Un brujo para qué? ¿Para que su marido nunca se quisiera separar de ella? ¡Eso es muy exagerado, pero creo que podría funcionar! ¿Qué? ¿Cómo que si no sigo las reglas al pie de la letra, las cosas no podrían salir también? Bueno, yo siempre sigo las reglas. Es obvio. Envíame el número, voy a hacer una cita. ¡Ese brujo me va a ayudar a que Adrián se fije en mí! ¡Hola! Me gustaría hacer una cita con el gran brujo. ¿En dónde? ¡Ay, no veo nada! Ni yo. ¡Amba, amba, 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 amba! ¡Ay! ¡Shh! ¿No ves que está haciendo un ritual? Puede ser algo muy importante. ¡Entonces! Déjamelo a mí. ¡Ah! 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 ¡Hola! 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 ¡Muy buenas tardes! Una disculpa por interrumpir su ritual. Seguramente es algo muy importante. ¡Ah, sí! ¡Sorry! ¡Nane! ¡Estaba haciendo mis aerobics! ¡Es bueno estar en forma, ¿sabes? Ya lo creo. ¿Y en qué puedo ayudarlas? ¿Es a mí? ¡Habla, habla! ¡Es a Adrien! Bueno, él no me hace caso. Simplemente no sé por qué. O sea, soy yo. Quiero que sea mi novio. ¡Ah, muy bien! Vas a necesitar lo siguiente. A ver... Ok. ¡Apunta! Porque todo debe ser al pie de la letra o nada funciona, ¿eh? Anotado. Para la poción necesitas cuatro huevos, una ramita de hierbas y una veladora y ahora hay una foto del chavo que te gusta. ¡Listo! ¡Perfecto! ¡Vamos a conseguirlas! Mi amigo el brujo fue y me dijo cómo hacer... Huevos... Veladora. Y las ramitas de hierbas. Todo listo. ¿Club, estás segura de esto? Mi tío después me dijo que no era tan buena idea. Que si algo salía mal, podría ser terrible. Te dije que Adrien sería mi novio como tierra al lugar y así va a ser. Ahora vamos a pagar. ¿Cuánto es? Cuarenta y siete pesos. ¡Oh, no! ¿Qué? No le pedí la tarjeta a mi papi. ¿Puedes pagar? Solo teniste billete de doscientos. Puedes quedarte con el cambio. ¡Wow! ¡Muchas gracias! ¿Qué? ¿Me puedes hacer mi cambio? ¡Auch! ¡Ay, ¿otra vez? ¡Ey, ey, ey! ¡Qué bueno que regresaron! Estoy lista para que haga que Adrien nos quiera. ¿Trajiste? Tal cual lo pidió. ¡Perfecto! A ver, dame las cosas. ¡Aaah! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡No se preocupen! ¡Es el plástico! ¡Es malísimo! ¡Ahora guarden silencio! ¡Y retrocedan! ¡Aaah! 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 ¡No sé! ¿Se quedó dormido? Parece que sí. Está roncando. ¡Mmm! ¡Todo está listo! ¡Tu fusión está lista! ¡Muchas gracias! ¿Y cómo se usa? ¡Ah! Es verdad. Sí. ¿Cómo se usa? Tienes que hacer que, Adrian, que, por cierto, es muy guapo, tome un poco de la poción con agua para que por fin se enamore de ti. ¡Claro que es guapo! ¡Muchas gracias! ¡Ey, ey, ey! ¡Olvidaste pagarme! ¡Sambrina! ¿Qué? ¿Otra vez? ¡Ay, mi amor! ¿Cómo le haré para que, Adrian, tome esta poción? No creo que sea tan fácil. ¡Aviancito! Mira, te traje una poción para, eh, que te hagas más guapo de lo que eres. ¿Qué? ¡Toma! ¡Oh, Chloe! ¡Te amo! ¡Cómo nunca lo vi! ¡Eres el amor de mi vida! ¡Ay, ojalá fuera así! Pero conozco a Adrian, siempre dudando de todo el mundo. Odio tengo que hacer que Adrian tome esto sin que se dé cuenta y sin ninguna sospecha. ¡Ay, ya sé! ¡Una fiesta en la alberca! Mucha distracción, muchas bebidas refrescantes y muchos testigos para que sepan que Adrian y yo estaremos juntos por siempre. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, eso fue un poco exagerado! ¡Manos a la obra! ¡Invitado, invitada, invitado, tú, invitada! Tendré que invitar a Marinette y a sus amigos para que Adrian no falte. ¡Osh! ¡Ah, muchas gracias, Chloe, por invitarnos! ¡Ay, cómo no te iba a invitar, Adriancito! ¡Pasen a divertirse! ¡Mira a a Adrien! ¿Qué? ¿Te vas a quejar de que está con sus amigos y a ti te ignora? No, quería decirte que es guapísimo y después no me quitará la mirada, toda su atención será mía. ¡Ay, exageré otra vez! ¿Ya pensaste cómo lo harás con la poción? Bueno, lo tengo todo fríamente calculado. Les llevaré esto de bebé. Te dijo cuántas gotas Tres, pero le echaré todo el frasco Para que haga efecto más rápido Chloe, no, todo puede salir muy mal Te dije que tienes que seguir todo Bla, 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 no me importa Hola chicos Qué bueno que vinieron a mi fiesta Se los agradezco mucho Gracias por Invitarnos Adriancito Les traje unas bebidas a tus amiguitos y a ti Chloe, muchas gracias, pero nosotros podemos ir por nuestras bebidas ¡Se las toman! ¡Ya las traje! Ok Ese no ¿Este? ¡Ese no! No, el otro Este es especial para mi Adriancito Pues muchas gracias Gracias Chloe Nada bebé, yo no tengo mucha sed Ni yo ¡Beban! Digo, me refiero a que hagan un brindis por su linda amistad Eso estaría bien Creo Está bien Un brindis por nuestra amistad Espera Chloe ¿Qué pasa, Adrián? ¿Les falta algo a tus amigos? No, nada Gracias ¿Entonces? Solo quería decirte que eres muy bonita ¡Ay, Adrián! Eso ya lo sabía Pues solo quería decírtelo, eres muy bonita ¡Adrián! ¿Quieres ir a otro lado a platicar? ¿Qué? No lo puedo creer ¿Qué, Adrián? No haya continuado el juego ¡Nino! ¡Eso no! ¿Lo de Chloe? ¡Sí! Sí, estaba muy amable, ¿no? ¡Nino! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Lo que está pasando allá! ¡Adrián y Chloe! Ah, sí Eso también está muy raro ¿Por qué Chloe baila con todos, menos conmigo? ¿Por qué no me hace caso? Chloe, ¿por qué no estás bailando conmigo? ¡Solo conmigo! Adrián, ¿qué te pasa? Estoy con mis amigos, obvio ¡Ash! Creo que te pasaste de poción Adrián se pone celoso de todo El brujo te dijo que solo un poco para que todo saliera bien Tranquila, solo es porque me quiere mucho y no quiere perderme ¡Chloe! ¡André, amigo! ¡Ay, tanto tiempo sin vete! Ven, vamos a ponernos al día ¿Viste a Chloe? ¿Sabes dónde está Chloe? Yo la acabo de ver abrazada de un chavo en la entrada Creo que es su amigo ¿Ah, qué? ¿Abrazada? ¿Un amigo? No hay sentimientos más poderosos que los celos enfermizos Un chico enamorado y mal correspondido es la víctima perfecta Ve, mi pequeño Akuma Ve a oscurecer más el corazón celoso y rabioso de Adrián Ve Si yo no soy feliz, nadie lo será Te dije que me la pasaras ¡Ay! ¡Tú no sabes jugar! ¿Qué está pasando? Nadie será feliz ¡Ay, no! ¡No! ¡Tikimotas! ¡Ja, ja! ¡Toma! ¡Toma esto! ¡Toma! ¡Toma esto! ¡Ja, ja! ¿Dónde estás, Katnoa? ¡Ya tardaste demasiado! Necesito ayuda Necesito un ayudante Y ya sé quién Siento la interrupción Ven, te necesito ¡Lady Bug! ¿Estás bien? Sí Solo que sentía que tenía que pelear con alguien Pues, es tu momento Necesito que me ayudes a derrotar al monstruo Sabes que siempre cuentas conmigo ¡Trix! ¡Transfórmame! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! Toca la flauta Y llévalos ya A la alberca ¡Entendido! ¡Ey, monstruo! ¡Por aquí! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡No lo traigan hacia acá! ¡Ven, Chloe! ¡Te amo! ¡Basta, Romeo! Se acabó el cortejo, que por cierto, es muy malo. Nadie te hará caso con esa actitud y esos celos. ¡Chloe es mía! ¡Ja, ja! ¡Toma! ¡Toma esto! ¡Toma! ¡Toma esto! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué me pasó? No recuerdo nada. ¡Ah! ¡Ah! ¡Te akumatizaron! ¡Sí, eso fue! ¡Gracias por todo! Pero... ¿no es raro que Cat Noa desapareciera? ¡Muy raro! Y estabas muy intenso preguntando por Chloe. ¡Hasta te pusiste celoso de su amigo! ¡No sé lo que me pasó! ¡Yo sí! Estabas embrujada por Chloe. ¡Y luego te akumatizaron! ¡No veo otra explicación! ¡Ja, ja, ja! Chloe es mi amiga, pero jamás estaría celoso por ella. ¡Uf! ¡Ah!